El Estado registró un déficit público de 21.343 millones de euros en julio, lo que equivale al 2,66% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo del 1,8% fijado para el conjunto del año, según anunció el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El desajuste de julio supera en 4.895 millones al registrado un año antes y supone un aumento del 19,6% respecto al año anterior, provocado por la liquidación del sistema de financiación de comunidades autónomas y entidades locales de 2014 efectuada durante el último mes. De no contabilizarse el efecto de estas liquidaciones, el déficit del Estado caería un 8,4% interanual, según indica Hacienda. Por su parte, las cuentas de la Seguridad Social presentaron un déficit de 5.721 millones de euros a 31 de julio de 2016, equivalente al 0,51% del PIB.